¿Cómo es que tienes tanta confianza con Raze? Porque llevo jugándola dos años de mi vida. Dos años de mi vida jugándola todos los días. GG, bro, no juegas más, ¿verdad? Puedo ir más porque no tenemos tiempo de server. También empezamos. Vamos, vamos, más. Voy a poner un poquito de tortilla y un gazpacho. Ok. Juego chambre. Ahora vengo, chicos. No, 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 no. No, 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 no. No tengo vida para Volcana. Vamos a luchar. Vamos a luchar, vamos a luchar. Vamos a ir frente. Yo me puedo ir backstage. Sí, vamos. He movido. He沒 backl provided. Tenemos unaNG. Un perchación. items tarde. Unbol vist suscithes. Vamos a ir retrasar. Siempre cuando estamos al rere apego de la boca. aba. Det بن cameo. No, no se legas malucko después. De acuerdo. Mire baja. Esto es difícil WTF WTF Guys, 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 guys Shut up I'll take spike every round, ok? ¿Dónde me? Combi 5 parol time Combi, Combi They will... Sembra can be close Cut Nice Top side One more side Wait, I'm going yellow Holding back I have revive, I have revive I have revive Backstab Nice Nice Fake No wall to attack Push it, push it, push it Can I leave? Nice Shut the fuck up, man Son of a bitch Scream Scream White with spike Let me take off One enemy remaining What should you do? Mine is 14 It's open the white, bro It's open the fade Let me kill the me Well played, guys Let's go I'm drowning, guys Be ready to follow the drone Yeah, I'm ready, I'm ready Can you go back? Be clear Yep, be clear Maybe mid These cards This is still winable if you chill I think I'm going to kill the bomb And win the bomb Nice side He pushed my trap on me, dude? You can buy per ulti side Drone, close Wait, wait, drone, wait, drone Holding here I'm going to kill the bomb Okay, pit Kill? Can you dash on the game? Can you dash on the game? Yeah, that's fine Tielo, pet Tranquilo, de la ossa, tío, relájate Madre mía, a este tío se le va la olla, eh Se le va la olla a este tío Se le va la olla a este tío ¿Cómo van los games? ¿Qué pasa croqueta? Duros tío, duros, duros Tenemos a un Kayo rucho, un poquito loco Que ha decidido, o sea, jugar el Kayo Y no pillar bombas Dice que él no va a plantar Porque yo insta lo que al chamber Así que le hemos muteado You win This guy moves like a board Supongo Que no Se está haciendo todo el rato Yendo entrando y saliendo de la vuelta, tío Que lo que pasa tío Weplaymen You are the best Let's go My baby landsfoot Yo, 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 yo ¿Estás listo? No puedes No puedes No puedes No puedes Gritándole a todo el mundo la Viper Vaya tela, tío Madre de Dios Me da putos locos Te voy a mutar a la Viper Es que paso de escuchar a un tío gritando Viper, I know it's hard Because you are probably a kid But can you stop screaming and focus? Ignore Kaio and focus Kaio, shut the fuck up, Len What the fuck? Dios Ander, ander, ander Joder puta, como ha picado Orange el tío Cheto, no hay Tanki, ya pido yo la Spike Tranquilos, venga, voy a plantar uno de vida No, I guess you have Nice I have city? Ok, you look I'm with you I'm with you, fake One more city, one backside Nice strike Nice strike Que locura, eh, tío Dark, pases Oh, inesperado, eh Que un tío que compite para un equipo turco Diga a otro tío Que se va a apoyar a la puta de su madre Wow Una persona profesional, eh Que se va a volar Se va a volar C'mon, go back Fuck Chill, chill Go away together Vaya tela, eh Si es que... Last attack Nice Mile Mile was behind Tonto 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 Que eres tonto Que eres tonto 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 Can do shit Maybe it's good Let's split Ok, go away, go away, guys Go away Nice Nice C'tante We have Wandal here Yeah He took Wandal Yeah He took Wandal Well played Let's go, guys Good half Good half Let's go, Kanka Hammer me, pivot My budget survivor Nice Estoy detenido a Heren, ¿puedes walldown? Jail, tal vez Me voy a dronar Hala, planta B ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Vale, es el snowman Bad wall Nice Me 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 Voy a mutear al upkayo este tío Que los quiero mutear a todos Menos a la jed Estoy flipando eh Estoy flipando con el molo este Pero bueno Shoot shoot No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas la main. Tranquilo, muy bien. Puedes knife si quieres. Pues knife, o Martin Porro. No tengo tipe. Right side. No sé por qué me llevo la dirección de este tipo de gente. Debería bait. Alote, alote, alote. Volta, volta. Podemos luchar el side. Olter, top king. Ok, wey. El soba es raro. El tamber es rarísimo. Arro in 3 and run. No sé yo, esto. Tenemos arro, tenemos de todo. Tan el bu. No hay problema. GG, thank you fake bro. I fuck your, I fuck your mom chamber. You fail. XD. XD. Pues nada, chicos. Acaba de decir un jugador profesional turco que se va a hacer a mi madre. Pues genial. Genial Alberti, tú verás lo que quieres a las rankers, brother. Este tío no está mañana permabaneado de Valorant y no vuelve a poder competir en su vida. Pues esto está mal hecho. I fuck your mom, dice el tío. Hayatela, eh, el pibe. Pues nada, chicos.